Foto de The Avenida Club El actor compartió en Twitter una imagen en la que se ve puede ver el primer día de producción de la secuela de la famosa película Tom Cruise está de regreso en la línea de Vuelo para una secuela de la película de 1986 Top Gun, el actor tuiteó el jueves una foto de sí mismo como el piloto naval PT, Maverick Mitchell en un traje de vuelo, mirando un avión de combate La imagen incluye la frase «Siente la necesidad» En la cinta original, el personaje de Cruise habla de cómo siente la necesidad de ir a alta velocidad Película secuela Tom Cruise y Top Gun El cantante aprovechó el receso de los estudiantes para ofrecer un setlist de unos 45 minutos en el que interpretó éxitos de los White Stripes Continuar leyendo el presidente estadounidense exigió una disculpa de parte De uno de los productores ejecutivos de la cadena televisiva debido a que el año pasado publicaron un informe erróneo Continuar leyendo la acusación formal se hizo por parte de un jurado de Nueva York Continuar leyendo